Si ya no estás viviendo en los corromes En la futura Chinatown ¿La cómo? La futura Chinatown Esta es la nota de Arsenio Real No me metes ese número aquí, no me metas eso Vamos a caminar Tu me estás juboniendo la música Tu le estás diciendo al campo que está ahí arriba Las agüeseras Hija y alía para gozar Barrios balseros llenos de tradiciones Mis queridos miamenses Seguimos siendo un pueblo único Aunque traumatizados con este exilio Que ha hecho que perdamos nuestras más emblemáticas costumbres Como el chisme, el darle a la lengua Acerca de la sexualidad de la vecina O la cantidad de maridos que ha tenido Juanita ¿Extraña algo de Cuba? El chimoteo del barrio que estamos adaptados a chisme Es inexplicable como el miamense es capaz de saludar a su vecino con un simple Y hay quien es incluso capaz de coger una tortícula en el ascensor por tal de no saludarte No entendemos como hemos aceptado que nos coloquen estos inmensos muros Que no nos dejan ver las ilegalidades que cometen nuestros conciudadanos Incluso no nos adaptamos a vivir en estos barrios desolados Donde no sabemos si aquí vive un depredador sexual O aquí vive un asesino en serie Solo nos damos cuenta cuando CAO nos da la noticia Y como olvidar aquel entusiasmo del barrio Donde todos conocían a todos y lo que hacían todos Y que todo el mundo sepa quien vive en la manzana Y que hace el que vive en la manzana Aunque para muchos poder probar una manzana Solo existía en nuestra cabeza Pero si hay algo que hemos traído los cubanos a este exilio Es nuestro amor por el trabajo Somos el único país del mundo capaz de reunir a nuestros vecinos Para recoger los cabos de cigarros en las esquinas En glorioso trabajo voluntario Aunque al parecer aquí hemos perdido esa costumbre ¿Usted haría trabajo voluntario? ¿Qué es eso? ¿No sabe qué es trabajo voluntario? Yo soy Arsenio Real Y esto es Andar Miami Para el Happy Hour